El Papa Francisco recibió este 16 de septiembre a los participantes en la segunda parte del capítulo general de la Orden Cisterciense, acompañados por el Padre Abad General elegido en la primera parte del capítulo, quien dirigió sus palabras de saludo al Sumo Pontífice. En primer lugar me gustaría hacer una nota, por así decirlo, de método. Una indicación que me viene del enfoque ignaciano, pero que en el fondo creo que tengo en común con ustedes, hombres llamados a la contemplación en la Escuela de San Benito y San Bernardo. Es decir, se trata de interpretar todos estos sueños a través de Cristo, identificándonos con Él a través del Evangelio e imaginando, en un sentido objetivo y contemplativo, cómo soñó Jesús estas realidades, comunión, participación, misión y formación. En efecto, estos sueños nos construyen como persona y como comunidad, en la medida en que no son nuestros, sino suyos, y los asimilamos en el Espíritu Santo. También a la luz del Evangelio, el Pontífice evidenció el sueño de Jesús de una comunidad fraterna, en la que todos participan sobre la base de una relación filial común con el Padre y como discípulos de Jesús. El Evangelio nos entrega también el sueño de Jesús, de una iglesia totalmente misionera. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. Este mandato concierne a todos en la iglesia. No hay carismas que sean misioneros y otros que no lo sean. Todos los carismas, en la medida en que son dados a la iglesia, son para la evangelización de los pueblos, es decir, misioneros. Por supuesto, de maneras diferentes, muy diferentes, según la imaginación de Dios. Para finalizar, el Santo Padre resumió los sueños en uno, el sueño de la santidad, y concluyó renovando una invitación. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él. Elige a Dios una y otra vez.